Candidato a Diputado Nacional número 8. El momento ahora de invitar a quien fuera Diputado Nacional entre 2003 y 2011, que presidiera el bloque de Diputados Nacionales de 2007 a 2009, y que en 2008 obtuviera el premio Conex en la disciplina Legisladores de la Década de la Argentina. Fuerte el aplauso para Adrián Pérez. Y en el Frente Renovador hablamos de experiencia y de experiencia con juventud. Ella fue una de las concejales más jóvenes de la provincia, concejal de 3 de febrero, hoy es diputada nacional. El aplauso bien fuerte para nuestra candidata a Diputado Nacional número 6, Soledad Martínez. Tiempo de invitar a este escenario a quien fuera Ministro de la Producción, Presidente de la Unión Industrial Argentina, quien fuera Director de Banco Nación, José Ignacio de Mendiguren. También nuestro candidato a Diputado Nacional número 5, Azucena Ecosor, desde allí desde Úrligam aportando toda su experiencia legislativa. También Gilberto Alegre, con toda su experiencia en la gestión, con todo lo que significa General Villegas. Desde todos y cada uno de los sectores, Héctor Daer. Hoy hablamos de los distintos sectores, la industria, el gremialismo, quienes aportan para la tercera edad. Y agradeciendo, por supuesto, al resto de los intendentes que están aquí presentes en esta noche de los distintos distritos. Una vez más, fuerte el aplauso y el agradecimiento para los integrantes de nuestra lista, la lista del Frente Renovador, la lista de candidatos a diputados nacionales. Y así nos vamos ubicando. Ya conocimos a nuestros candidatos que van tomando ubicación en sus espacios, en sus lugares. El agradecimiento para todos ustedes que se suman esta noche aquí. Todos somos parte importante de este espacio. Hoy empezamos a escribir una página nueva para seguir creciendo, para seguir multiplicando esa voz que está en cada uno de nosotros, que esta noche somos protagonistas. Estamos construyendo un proyecto político nuevo, estamos construyendo en la Argentina un proyecto político distinto. Estoy más joven de la provincia de Buenos Aires. ¿Es un problema ser peronista hoy? A ver, para empezar, ya que sos joven... No, no, creo que no, creo que el desafío que en todo caso tiene nuestra generación es redescubrir qué significa ser hoy peronista. Invitarlo a construir un sueño, invitarlo a construir un camino. Es mentira lo que nos dicen que para los jóvenes no se puede. Vamos juntos a pelear, porque en este país para nosotros se puede. ¡Vamos juntos a pelear! ¡Vamos juntos a pelear! ¿Cómo le va? Habla Sara, del Cicaymón. Bueno, la excusa, la excusa, señor Marce. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Mire, mi marido es discapacitado. ¿Cómo es el nombre del beneficiario, Sara? De Bufú, Eter Alfredo. Más o menos en una hora y media se van a estar comunicando desde mi oficina con ustedes. Me parece que el esfuerzo este de ir resolviendo día a día todos los problemas tiene que ser un esfuerzo conjunto. Cada intendente tiene que asumir el problema de seguridad como un problema propio porque es un problema de su vecino. Yo quiero ser, además de intendente jefe de la policía en Tigre, quiero que el vecino cuando tenga un problema de seguridad tenga a quien reclamarle y no le digamos.